Atención Venezuela, noticia de última hora. Revolución es Independencia, el nuevo bono que comenzaron a pagar a través del sistema patria. Las autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro anunciaron que a partir de este miércoles 19 de abril se cancelará el bono Revolución es Independencia. El monto del mencionado bono es de 100 bolívares. Según la información proporcionada desde la cuenta en red social Twitter, bonos protectores social al pueblo. El mensaje de notificación que reza el espíritu patriótico de los héroes y heroínas de aquellos tiempos vive en nuestro pueblo. Revolución es Independencia y Patria para siempre. Será enviado a quienes reciban estos bonos vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación B Monedero. Se trata de una cifra insuficiente, tomando en cuenta los altos precios de los alimentos y medicamentos bajo el contexto inflacionario en Venezuela. Vale recordar que el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó cifras sobre la inflación registrada durante marzo en el país y señaló que en comparación con febrero se determinó una desagradación en el aumento de los precios. Las cifras reflejaron que la tasa de inflación mensual alcanzó 4.2%, mientras que la anualizada registró una alza de 500%, lo según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Sigue siendo considerable elevada, por otra parte, señaló que la acumulada se situó en 67 puntos. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga.